Hola a todos, continuamos celebrando el foro de evaluación académica en tiempos de ciencia abierta, inclusiva y relevante. Este panel, experiencias de reformas de evaluación académica responsable en América Latina y el Caribe, nos acompañarán y escucharemos las experiencias de Juan Piovanni, quien está en camino de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET, y coordinador de la evaluación del Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria de CLACSO. Simena González Brocken, Centro de Estudio de Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela. María Alejandra Tejada, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Milton Molano Camargo, de la Universidad de La Salle, Colombia. Y contaremos con los comentarios de Daniela Perrota, de la Universidad Nacional de las Artes, de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, desde Argentina. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Comenzamos con María Alejandra Tejada. Perfecto. Bueno, comenzamos con Jimena, entonces. ¿Listo? ¿Sí? Yo tenía una presentación que les envié. ¿Me dijeron que la habían recibido? Sí, sí, sí. Ahí la están proyectando. Eso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la invitación a este evento organizado por FOLEC. Queremos hoy compartir con ustedes los resultados preliminares de nuestra investigación titulada Políticas de Evaluación Académica Aplicadas a la Red de Centros Claxo Venezuela, que es uno de los 10 proyectos financiados durante el año 2022 por el programa Apoyo a la Reforma de la Evaluación Académica de Dora. Este proyecto inició en febrero de 2022 y se prevé culminar en agosto próximo. ¿Pueden poner la próxima lámina, por favor? El equipo de investigación venezolano está conformado por cuatro integrantes de dos instituciones de la Red de Centros Claxo Venezuela. Como pueden ver en la presentación, bueno, de la Red de Antropologías del Sur, se encuentran María Ángela Petricio, de UNATUR Mérida, quien coordina el proyecto, y Anel Mejías Guisa, de la ULA Mérida. Del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas estamos, bueno, ahí San Maro Choa, que está ahí en la fotito, pero que está sentada ahí también, y mi persona, Jimena González Brocken. ¿Pueden poner la próxima lámina? Esta investigación se centra, les voy a dar un poco de descripción del objetivo, se centra en obtener información sobre las políticas de evaluación académica de la Red de Centros Claxo Venezuela, conformado por 64 centros miembros plenos y redes. Dentro de estas políticas incluimos los mecanismos, procesos y normativas, a través de las cuales dichas instituciones han evaluado y evalúan a sus investigadores e investigadores adscritos, así como los criterios de contratación, permanencia y promoción. En esta investigación exploratoria, pretendemos identificar qué tipo de productos son reconocidos, cómo se evalúa su impacto y si existen repositorios institucionales y políticas de fomento al acceso abierto. El proyecto lo estamos abordando desde un enfoque interseccional. Concluida la investigación, esperamos organizar, en conjunto con la Red de Centros Claxo Venezuela, la presentación de una declaración conjunta con recomendaciones favorables al establecimiento de políticas de evaluación académica más abiertas, justas y responsables. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es conocer e identificar las políticas de evaluación académica aplicadas en instituciones de investigación adscritas a la Red de Centro Claxo Venezuela. Por favor, la próxima lámina. La metodología. La investigación es de tipo y diseño exploratorio. Se desarrollará en tres fases. Una primera fase documental, una segunda fase exploratoria. Esta fase está subdividida en dos etapas. Primero, la aplicación de una encuesta a quienes dirigen los 64 Centros Claxo Venezuela. Dicha encuesta consta de cinco bloques que engloban 63 preguntas para, primero, caracterizar dichos centros. Segundo, analizar su postura sobre algunas consideraciones diferenciadas, relacionadas con el género, la diversidad y la inclusión. Y, por último, recoger las propuestas con miras a construir la declaración conjunta. La segunda etapa de la fase 2 consta de entrevistas a una muestra de 12 jefes y jefas de Centros Claxo Venezuela con un criterio de diversidad de género regional, de grupos etarios y adscripción institucional. Y, por último, la fase 3 de socialización y construcción colectiva. En este momento, nos encontramos ahorita en la ejecución de la segunda etapa de la fase exploratoria. Próxima lámina, por favor. Lo que voy a presentar son resultados preliminares porque todavía no hemos culminado la segunda etapa. Voy a presentar los resultados, entonces, preliminares, como decía, con las respuestas que hemos recolectado hasta ahora, que son las respuestas de 44 centros Claxo Venezuela. Una vez cerremos la investigación, los resultados finales podrían presentar pocos cambios, ya que hemos logrado abordar más o menos un 68% ya de la población. ¿Puedo poner la próxima lámina, por favor? En la sección de caracterización de los centros Claxo Venezuela, encontramos que, para el tipo de centro, el 47,7% está descrito a una institución universitaria, bueno, como lo vemos en la gráfica de barras de la presentación, sobre el tiempo de creación, 46,6% tiene entre 6 y 15 años de haberse creado y un 28,9% más de 20 años. La mayoría, el 51% más o menos, tiene entre 1 y 5 años de estar adscrito a Claxo. La mayor cantidad, el 62,2%, se ubica en el Distrito Capital. El 65,8% de los centros tiene entre 2 y 17 personas investigadoras. Sobre la composición en edades de los cuerpos de investigación, un 20,6% cuenta con grupos constituidos por personas entre los 21 años hasta investigadores e investigadoras con más de 60 años. Con respecto a la composición por género de los grupos de investigación, el 66,7% tiene entre 1 y 7 mujeres. En este caso, encontramos un centro que excepcionalmente cuenta con 96 investigadoras, observándose un porcentaje similar para el caso de los varones. Finalmente, con respecto a cargos ocupados por mujeres, el 90% de los centros informa contar con ellas en los diferentes cargos, rango alto, medio y operativo, destacando que el 94% de los centros tiene a mujeres en cargos altos. Próxima lámina, por favor. Sobre el sistema de clasificación. Tal como se puede observar en el gráfico, la categoría que más se repite en cuanto a sistema de clasificación del personal de investigación es el de docente, investigador, investigadora, ordinario, seguida de la categoría personal científico. Esto corresponde al hecho de que la mayoría de los centros son de tipo universitario y este es el sistema de clasificación contemplado en la vigente ley de universidades. Próxima lámina, por favor. Sobre los sistemas de evaluación. La mayoría de los centros CLACSO Venezuela no aplica baremos para evaluar la producción de quienes investigan. Esta ausencia de baremos podría explicar que casi la mitad de los y las encuestadas responde no utilizar la publicación de revistas indexadas como dispositivo de evaluación. Entre aquellos centros que sí cuentan con baremos, la revisión por pares es el mecanismo más utilizado, mientras que la experiencia y el nivel profesional, según los títulos académicos, ocupan el segundo y tercer lugar, como se ve en el gráfico. Los baremos, por participar en proyectos de investigación y publicar en revistas arbitradas, son los siguientes dispositivos evaluadores más importantes en el proceso. Por otra parte, más del 80% no incluye consideraciones de género en los baremos para reconocer la producción científica y la promoción de quienes investigan. Sobre el perfil de las personas que evalúan, más del 80% son investigadores e investigadoras activas con posgrados y en algunos casos pertenecen al mismo centro. Próxima lámina, por favor. Proceso de promoción. De los 44 centros encuestados, más de la mitad responde que no reconoce ningún producto en el proceso de ascenso y o promoción del personal que desarrolla investigaciones. Como observamos en el gráfico, aquellos que sí responden afirman que la participación en eventos académicos y los artículos en revistas nacionales son los dos productos más reconocidos. Sobre el tipo de autoría, la mayoría, casi el 40%, indica que se califican con mejor puntuación varios tipos de autorías, entre individuales y colectivas, teniendo mayor porcentaje la investigación individual. Sobre el tipo de instrumento o normativa de referencia utilizada para el proceso de evaluación, la mayoría de centros CLACSO Venezuela se rige por el reglamento normativa interna y en un menor porcentaje por la legislación vigente. Un 36% no tiene normas para guiar el proceso de evaluación de su personal de investigación. Próxima lámina, por favor. Algunos hallazgos preliminares en cuanto a criterios para contribuir a generar una ciencia participativa y un conocimiento público y común, los resultados preliminares destacan que 1. El 89% de los jefes y jefas de centro CLACSO muestran la necesidad de incluir reconocimiento y valoración de las personas que desarrollan investigaciones pertinentes, independientemente de su perfil académico, mientras que un 98% considera necesaria la implementación de mecanismos colaborativos y participativos que permitan el involucramiento directo de las comunidades y sujetos vinculados a los temas de estudio, como investigadores e investigadores y como formadores y formadoras. Por su parte, un 95% considera que se deben implementar mecanismos participativos y abiertos para que las comunidades y sujetos de estudio evalúen la pertinencia que tiene la investigación para la comprensión y o transformación de sus realidades. Así, observamos que la cuasitotalidad de los centros apunta al desarrollo de una ciencia participativa que incluya en la evaluación a sujetos diversos independientemente de su nivel de estudio. Además, apuestan por la construcción de criterios contextuales e indicadores cualitativos entre los cuales destaca la importancia de indicadores enfocados al desarrollo de políticas públicas y de relevancia social, así como al fomento de las publicaciones en acceso abierto y en revistas arbitradas más no indexadas. Próxima lámina, por favor. Otros hallazgos. En cuanto a acciones, propuestas y o recomendaciones en pro del desarrollo de una evaluación académica justa y responsable, es notable que el 40% de los centros que responden consideran necesario incluir evaluación comunitaria o participación comunitaria en la evaluación, así como la importancia de incorporar leyes antiegemónicas y normativas para el desarrollo de la investigación acción participativa, aunque un 28% opina que esto no se debe normar. Adicionalmente, podemos ver que los criterios propuestos son variados e incluyen transparencia, transdisciplinariedad, enfoque de género, medición del impacto socioacadémico y evaluación situada. Sobre ciencia abierta, un 60% de los centros declaran no contar con política de acceso abierto. Sin embargo, un 88,9% considera que los recursos educativos abiertos son claves para el desarrollo de la ciencia abierta. El 68,9% de los centros no cuenta con política de la DEI, diversidad, igualdad e inclusión. ¿Puede pasar la última lámina, por favor? Esperamos presentar aproximadamente, entonces, los resultados finales del proyecto y hacerles partícipes de la invitación al evento de socialización que queremos hacer para que nos acompañen. Bueno, para contacto e información ponemos entonces a su disposición nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Recibimos a Juan Piovani en el panel. Él es de la Universidad Nacional de La Plata, del Comiset y coordinador de la evaluación del sistema latinoamericano de evaluación universitaria. Juan, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, pido disculpas por la demora. Estaba en otro panel que me tocaba coordinar y que finalizaba a las 16 y que en realidad siguió funcionando y me retiré para tratar de ser lo más puntual posible en este. El tema de mi presentación tiene que ver con las experiencias innovadoras en evaluación universitaria. y más puntualmente las experiencias que promueve CLACSO. Para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes y especialmente con Daniela Perrota como comentarista porque ella fue la pionera de esto en CLACSO hace ya algunos años. Una iniciativa que ahora estamos retomando con bastante fuerza. Al respecto de las experiencias de evaluación de CLACSO lo que se conoce como Sileu que es el sistema de evaluación latinoamericano de evaluación universitaria el primer punto que quería comentarles es que en cierto sentido lo que nosotros proponemos es parar la rueda de la burocracia de la evaluación. La evaluación en este momento en América Latina tanto en el ámbito científico como universitario está ampliamente aceptada pero hay muchos cuestionamientos y muchas críticas sobre las formas de evaluación sobre los criterios sobre los indicadores sobre los objetivos y no solo por esto pero en parte las críticas tienen que ver con que en las evaluaciones muchas veces se incorporan de manera crítica modelos mecanismos que entran en ruedas burocráticas que funcionan de manera prácticamente autónoma que funcionan de manera prácticamente mecánica y en estos procesos rutinarios de evaluación muchas veces perdemos de vista los objetivos los sentidos los por qué y los para qué de la evaluación. Entonces en el Sileu la primera cuestión que nosotros nos hemos planteado es tratar de plantearnos perdón por la redundancia una pregunta que nos parece central que es ¿de qué se trata aquella institución? ¿cuáles son las prácticas los actores los productos vinculados con esa institución que queremos evaluar los programas que queremos evaluar y entonces preguntarnos qué es y qué tipo de cosas se hacen en una universidad latinoamericana en el siglo XXI? esta pregunta es clave porque de la respuesta que nosotros demos se derivan las dimensiones los actores los procesos los aspectos en los cuales nos vamos a enfocar cuando hacemos las evaluaciones las prácticas etcétera etcétera y con respecto a esto una cuestión que nos parece bastante central es que no queremos dar una respuesta elaborada de espaldas a las universidades sino que retomamos la tradición contemporánea en la epistemología y en la metodología de las ciencias sociales que reivindique y recupera la idea de coproducción co-construcción de conocimiento por lo tanto en las respuestas a qué es aquella institución y qué son los conjuntos de prácticas que queremos evaluar como punto de partida para pensar las formas de evaluación intervienen de manera decisiva las personas las colegas los colegas que forman parte de las comunidades universitarias y la otra cuestión importante con respecto a estas definiciones es que no son definiciones normativas nosotros podríamos pensar de manera abstracta una idea de universidad y no es que esto no sea importante o no tenga algún lugar en las definiciones y posteriormente en los procesos de evaluación pero no podemos limitarnos a una reflexión abstracta sobre la sobre la universidad sino que también tenemos que recurrir a la investigación sobre la universidad es decir esta famosa idea que empezó a construirse en América Latina hace ya algunas décadas de pensar la universidad como objeto de investigación la propia investigación empírica sobre la universidad alimenta provee una serie de elementos clave de elementos centrales para pensar en su propia evaluación y esto teniendo en cuenta una multiplicidad de voces una multiplicidad de situaciones y en este sentido creemos nosotros de las ventajas de este tipo de perspectivas es que también permite pensar evaluaciones situadas permite pensar la especificidad de las instituciones acá hay un un problema bastante clave una tensión que tenemos que ver cómo resolvemos que la universidad como una institución que tiene una larguísima tradición en el mundo no solo en el mundo occidental nosotros a veces pensamos la universidad solamente es la perspectiva del mundo occidental pensamos la universidad de Boloña como primer antecedente más o menos en el 1088 por ahí pero hay obviamente otras tradiciones otras historias por ejemplo en el norte de África incluso más antiguas más remotas pero todo esto nos permite pensar a la universidad la evaluación como una evaluación situada que exige tener en cuenta que hay algo en la evaluación de la universidad que va más allá de cada institución que nosotros evaluemos y que por eso la llamamos universidad pero al mismo tiempo hay historias hay contextos hay situaciones hay presupuestos hay restricciones hay marcos normativos nacionales hay características sociodemográficas estructuras sociales estructuras socioproductivas etcétera etcétera que nosotros no podemos desconocer y que es en realidad uno de los grandes límites que tienen las evaluaciones transnacionales que son evaluaciones que funcionan bajo el criterio de lo que Sari Yanafi cuando investiga la producción científica en el mundo árabe llama el isomorfismo institucional pensar que tenemos que evaluar todas las instituciones tomando como modelo o asumiendo que tienen que funcionar como funcionan las universidades del top de los rankings por ejemplo Harvard, MIT etcétera etcétera sin tener en cuenta las tradiciones culturales las trayectorias y muy fundamentalmente los presupuestos porque si ustedes por ejemplo piensan en una universidad como Harvard es una universidad que tiene lo que ellos llaman un endowment un fondo de dinero que supera muchos de los PBI de países latinoamericanos enteros entonces no se pueden evaluar bajo las mismas condiciones por otra parte porque en América Latina hay una cierta tradición universitaria que reconoce como misiones como objetivos tres aspectos centrales uno de los cuales muy rara vez aparece en las universidades fuera de la región y especialmente en las universidades del llamado primer mundo me refiero a el componente de la extensión y la proyección social de las universidades o sea no solamente instituciones en las que hay una centralidad de la formación ya sea formación profesional o formación también con fines de la propia reproducción de la institución futuros docentes futuras docentes o investigadoras científicas no solo investigación son dos componentes centrales pero también la extensión o proyección social y en la propuesta de Sileu esto se incorpora de manera muy central es decir repito no solamente evaluar el componente formativo los planes de estudios las mallas curriculares las estructuras bibliográficas de las asignaturas los objetivos etcétera etcétera que sería una cuestión bastante clásica no solo evaluar la investigación los equipos sus trayectorias sus perfiles los temas que se abordan las metodologías que se utilizan y sobre todo el producto que es lo más clásico como muchos de los rankings o sistemas nacionales de acreditación que miran a partir de un análisis bibliométrico cuántos artículos aparecen en revistas indexadas un poco lo que estaba comentando la colega de Venezuela cuando hablaba de los centros CLACSO en Venezuela esta cuestión de ver los artículos en revistas indexadas contabilizarlos etcétera sino también tener en cuenta muy centralmente la cuestión de la extensión y con respecto a esto en el plano de la extensión pensarla no solo como un compromiso social de la universidad sino también como un conjunto de prácticas que son formativas para estudiantes y docentes pero que al mismo tiempo son instancias que permiten la construcción la coproducción de conocimiento no hay un corte tajante entre formación investigación y extensión y de hecho la mirada de CLACSO sobre la evaluación implica pensar también las articulaciones entre investigación extensión y formación ver como por ejemplo los resultados de las prácticas de investigación se vuelcan en el aula ver como el aula puede ser un espacio en el que se fomentan las vocaciones de investigación pero también como en la extensión se produce conocimiento y eso es también algo que se recupera en los espacios formativos y en los espacios de investigación la extensión tiene entonces desde nuestro punto de vista una fuerte revalorización en las prácticas de evaluación y con respecto a la investigación también es importante me parece remarcar que el compromiso de CLACSO con la ciencia abierta con la pluralidad de enfoques metodológicos de perspectivas de temas implica que nuestra mirada de evaluación no se centra solo en la investigación que más se adecua o se ajusta a los modelos mainstream ni tampoco al análisis de los productos que circulan en los circuitos mainstream también tiene que ver con revalorizar los circuitos regionales emergentes también tiene que ver con tener en cuenta y revalorizar otros tipos de productos que en las ciencias sociales y las humanidades especialmente son muy importantes como pueden ser los libros pero también los productos que se elaboran en relación con organizaciones sociales movimientos sociales y obviamente el estado muchas veces informes informes técnicos hay un enorme abanico de productos que nosotros tenemos en cuenta cuando pensamos en la evaluación de la investigación y no solo el producto que circula en la lengua franca de la ciencia y en el circuito que llamamos mainstream de las revistas comerciales que muchas veces pertenecen a editoriales privadas para nosotros es muy importante también reflejar en la evaluación la diversidad de producciones revalorizar y considerar también aquellas producciones que circulan por otros ámbitos no solo como decíamos el circuito mainstream y esto es algo bastante clave en la evaluación latinoamericana porque cada vez más las evaluaciones estándar oficiales de los organismos nacionales se ajustan a políticas científicas de nuestros países que implican un fuerte incentivo a la adaptación progresiva a los estándares científicos del modelo hegemónico de lo que Fernanda Beger llama el sistema académico mundial y que implica darle una centralidad sobre todo al paper al paper en inglés y al paper que se publica en las revistas mainstream y esto desde nuestro punto de vista en vez de implicar un avance para la universidad latinoamericana implica un retroceso ha sido muy investigado en otros contextos por ejemplo como ya mencioné en el contexto árabe con muchos datos empíricos que muestran que esa integración más exitosa en el circuito mundial implica un abandono de temas urgentes a nivel regional y a nivel local por parte de la investigación de las ciencias sociales y que además tienen poquísimo impacto incluso el impacto medido con los estándares internacionales de citas entonces esto es algo que a nosotros nos parece muy importante tener en cuenta otro aspecto creemos central de la evaluación de Claxo se relaciona con la consideración de una serie de ejes transversales que analíticamente diferenciamos pero que tienen mucho que ver entre sí que son por un lado la dimensión o el eje ético que tiene múltiples manifestaciones y materializaciones desde la forma en que la institución universitaria y sus programas formativos y de investigación se sitúan y dialogan con el contexto social en el cual funcionan que tipo de compromiso no es una institución neutra que puede desentenderse de la sociedad de los problemas de las cuestiones políticas hay algo acá hay un eje central político no partidario sino político en el sentido estricto que tiene que ver con los proyectos ético-políticos de las universidades pero ética también como cuestión más operativa de la transparencia del acceso a la información que en el campo por ejemplo la producción científica está vinculado también con el acceso abierto con la ciencia abierta pero también ética desde el punto de vista de la materialización institucionalización protocolización si ustedes quieren de mecanismos para tratar problemas de conflictos de intereses problemas de plagio problemas de abusos que se puedan producir en la institución etcétera etcétera un eje muy central ya que hablamos de esto que tiene que ver con género y diversidades de nuevo esto es multidimensional y multinivel por ejemplo las políticas que las instituciones tienen para asegurar paridad en los cargos mecanismos de concursos que no incluyan sesgos en este sentido mecanismos o protocolos por ejemplo vinculados con violencia de género pero también con otro tipo de cuestiones vinculadas con género y diversidades hay un eje también que nos parece central relacionado como dije no son diferencias tajantes están muy relacionados entre sí la cuestión de la inclusión la inclusividad como las instituciones latinoamericanas responden a la creciente demanda de acceso a la educación superior especialmente de poblaciones vulnerables históricamente no incluidas en los estudios universitarios es obvio que esto la universidad no lo puede resolver por sí sola porque muchas veces viene de un problema de arrastre de desgranamiento de la escuela primaria y sobre todo secundaria pero nosotros en nuestra evaluación tenemos en cuenta cuáles son las políticas de la universidad para ampliar su perfil sociodemográfico para por ejemplo tener políticas de becas para poblaciones que históricamente tuvieron dificultad de acceso a la educación superior esto en América Latina es central porque muchas veces se reproduce una idea de universidad de clase media urbana cuando esto no es el perfil que define las estructuras sociales de los países latinoamericanos es un componente importante obviamente pero no es el único entonces pensar la inclusión desde este punto de vista pero también la inclusión desde el punto de vista por ejemplo de las discapacidades las universidades nuestras están empezando recién ahora a pensar cómo desde el punto de vista de edilicio la accesibilidad hasta desde el punto de vista de lo que pasa en el aula en la biblioteca etcétera etcétera puede ser una institución más inclusiva Juan te interrumpo un segundito vamos cerrando si ya estoy terminando y un último eje que es el eje de la sostenibilidad nosotros vivimos en América Latina en países que están especialmente expuestos a las consecuencias del cambio climático a pesar de que somos los países que en general menos hemos contribuido a los procesos de cambio climático por el efecto de la acción humana de la industrialización etcétera etcétera vivimos en sociedades muy marcadas por los extractivismos entonces nos parece también importante y consideramos en la evaluación universitaria cómo la universidad incorpora estas dimensiones tanto en los componentes formativos en los componentes de sensibilización pero también en políticas específicas por ejemplo cuando piensa un nuevo edificio cómo ese edificio está concebido en cuanto a su impacto ambiental si tiene políticas de sostenibilidad etcétera etcétera y finalmente para cerrar la última cuestión que hay muchas otras pero lo que quisiera remarcar es que la concepción de Claxo de la evaluación es una evaluación que no produce un informe y se desentiende sino que implica como parte de este trabajo conjunto con las instituciones pensar nudos críticos sobre los cuales las instituciones quieren trabajar y contribuir al diseño de políticas al diseño de mecanismos para intervenir en estos nudos críticos sobre los que sobre los que se quieren producir cambios y que pueden tener que ver con algunos de estos ejes o cuestiones que habíamos planteado y cómo Claxo a su vez hace una política de seguimiento de la implementación de esas políticas de cambio y de transformación en la universidad a partir de la evaluación que el propio Claxo realiza bueno lo dejo acá muchas gracias gracias a vos le damos la palabra a María Alejandra Tejada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia bueno muy buenas tardes para todos yo tengo una presentación no sé si nuestro amigo no la puede pasar agradezco a Claxo a Foley a Laura a Dominic al grupo de trabajo de Bienes Comunes a Sara y Córdoba y a Adriana Becerri por la oportunidad de estar acá con ustedes yo les voy a contar un poco el proyecto que hemos venido desarrollando en Colombia el proyecto de métricas responsables yo le llamo este un ejercicio de convergencias este ejercicio de convergencias nace por la angustia existencial de todos los investigadores editores de la desaparición de las revistas y de la desaparición de las editoriales del modelo de medición por los procesos de internacionalización con digamos estos modelos de corporatización del conocimiento que todos conocemos un poco entonces ACEUC en su preocupación comenzó un ejercicio de invitar a las personas de métricas responsables a ver cómo podemos analizar el tema ASCUN que es la asociación de universidades se une al ejercicio y luego se une la asociación de gestores de investigación y luego la asociación de política científica del país y con este ejercicio luego se une el observatorio de ciencia y tecnología con este ejercicio un equipo comienza a pensar este tema en principio Salín con su tesis doctoral sobre el tema de las universidades y la institucionalidad Alida desde el observatorio de ciencia y tecnología que trabaja todo el tema de comportamiento económico Elizabeth quien maneja y lidera todo el tema en las universidades Lorena que trabaja el tema editorial César que está haciendo su doctorado sobre la gobernanza de los sistemas de ciencia y tecnología el equipo de consorcia que ha venido pensando el liderazgo de los temas de ciencias de la información y mi tesis doctoral que trata sobre el tema de las tensiones de la producción científica desde ahí entonces partimos a hacernos una pregunta un objetivo reflexionar y avanzar hacia propuestas de mediciones de ciencia tecnología e innovación en Colombia a partir de la identificación de las tendencias internacionales en relación a los indicadores de métricas responsables de ciencia y tecnología desde el año bueno de ahí comenzamos a mirar por ejemplo lo que se trabajó en el evento de tendencias de indicadores de ciencia y tecnología de SWTS en el 2018 cuáles eran las principales tendencias en línea del tema de evaluación e indicadores de ciencia y tecnología entonces se hablaba de la evaluación responsable de los métodos de la evaluación de las políticas de integridad de la investigación de las conductas éticas en la publicación de las malas conductas de los indicadores responsables de la inclusión de las trayectorias académicas de las nuevas formas métricas de la inclusión de la innovación de género y de la inclusión de ciencia abierta esto digamos fue muy inspirador para nosotros y a partir de ello comenzamos a mirar los diferentes antecedentes internacionales de manifiestos movimientos relacionados con el tema de métricas responsables aquí pues tenemos a Dora AINORS Research on Research OLE Geometrics el manual de Valencia que nos ayudaba digamos a referenciar esas buenas prácticas internacionales que se venían desarrollando en la temática luego aplicamos a un proyecto Dora al igual que nuestra compañera Jimena de Venezuela y ganamos el ejercicio de poder comenzar a analizar esto desde Colombia en el cual también incluimos a Juan Pablo Alperín que nos está acompañando en esos proyectos para ir viendo cómo se va incluyendo gente en el proceso entonces pensando digamos estos principios esas alternativas internacionales el tema de los contextos de producción del conocimiento comprender las asimetrías entender la integralidad los impactos y la evaluación por resultados que son temas que ya hemos venido hablando toda la mañana acá traemos la tesis doctoral de Salín y la mía que se preguntan un poco de cómo responden las universidades a las tensiones de la producción científica nos preguntamos sobre todo el tema de la mercantilización del conocimiento y de la producción del conocimiento y del mercado aquí hablamos un poco del contexto colombiano que es un contexto muy específico guiado por unos decretos el decreto 1279 que relaciona la producción científica con incentivos salariales y es un incentivo que lleva 20 años porque como esta mañana hablaban un poco de los mecanismos de evaluación los mecanismos de evaluación per se no son malos porque llevan a la mejoría el problema es cuando lo dice la teoría de incentivos económicos cuando un indicador queda estático por 20 años y no tiene transformación y ahí se generan los riesgos morales y los riesgos de sostenibilidad y desde la teoría organizacional pues se habla un poco de los incentivos extrínsecos intrínsecos cuando se fomenta en las organizaciones un incentivo que es netamente extrínseco se olvida de la importancia de la motivación intrínseca que se tiene en el comportamiento de una actividad de ahí nacen las tensiones que la principal tensión sigue siendo la internacionalización que ha llevado a unos efectos locales que son el tema del cambio en los indicadores entendiendo los indicadores como incentivos de transformación que hay un vacío en mecanismos de evaluación porque lo que tenemos es indicadores pero no tenemos mecanismos de evaluación que nos permitan hacerle un seguimiento y una transformación en el tiempo a los modelos y a los indicadores de acuerdo al contexto de acuerdo a la región pero también a los avances tecnológicos que se puedan tener y los efectos que hemos tenido en Colombia es efectos en las comunidades epistémicas hay unos editores en la universidad de Icesi en Cali que hace el año 18 llamaban el revisticidio que fue cuando del sistema internacional del sistema nacional desaparecieron el 50% de las revistas por el modelo de medición de revistas científicas y luego algunos otros le emularon al epistemicidio finalmente al llevar a la internacionalización pues estamos acabando con las comunidades epistémicas locales pero también acabando con las revistas locales y con los modelos locales de contexto autonomía de la investigación que bueno ya algunos de mis compañeros lo tocaban es que finalmente nosotros estamos produciendo para cunos cunos que finalmente tienen una agenda diferente que no necesariamente son la agenda contextual o las problemáticas que podemos tener no sé nosotros tenemos problemas desaparecidos de narcotráfico de desigualdades sociales de desigualdades de género que no son necesariamente los contextos y las problemáticas que tenemos en nuestra región y por último lo que mencionaba también mi compañero el tema de la ética y el comportamiento en la ética en la divulgación del conocimiento me volví a hacer otro lado bueno esto lleva el ejercicio lo hice bajo el marco conceptual de cambio institucional entendiendo que el cambio institucional está por la gobernanza por las lógicas institucionales y por la respuesta de los actores y finalmente es esa lógica institucional de los mecanismos de evaluación institucionales los que transforman el comportamiento de los actores y finalmente los actores terminan respondiendo a ello ya sean investigadores o editores aquí hago el estudio de tres instituciones y sus misiones en tres universidades bajo un análisis multinivel directivas gestores editores investigadores para comprender las dinámicas y las respuestas de cada uno de ellos con 52 entrevistas y dos grupos focales y una encuesta para finalmente entender que los mecanismos de evaluación de la investigación y los instrumentos de ética en la divulgación de la investigación nos hacen conciencia para ver cómo encontramos un balance en las tensiones cómo logramos encontrar un balance entre la interna de opcionalización y el conocimiento local en su medición entre balancear los incentivos y los indicadores para que no tengan más injusticias epistémicas o injusticias distributivas como injusticias epistémicas como lo dice Bonantura de los Santos lograr balancear la importancia de la pertinencia del conocimiento y la autonomía de la investigación y poder mitigar las malas conductas éticas esto fue inspirándonos y luego nos encontramos con Salín Chalela gracias a Ismael Raffles que nos presentó y nos llevó a permitir comprender algo que discutimos todo el tiempo con Salín Chalela el tema meso finalmente es en el nivel meso y lo discutimos un poco es meso en qué medida en la política de un país o meso en el nivel institucional finalmente las instancias que construyen políticas institucionales son los que permiten definir eso es el driver que permite el comportamiento de un ecosistema o de unos sectores en el sistema ya sea porque meso sean las asociaciones como las que nos hemos ido haciendo convergencias en Colombia o sea por las universidades que definen sus mecanismos de evaluación y sus políticas institucionales bueno esto ya lo expliqué un poco y a ir un poquito más rápido en la tesis doctoral de Salín él habla un poco de la relación entre el isomorfismo institucional y cómo las instituciones finalmente terminan homogenizándose a la luz de los rankings y cómo es importante comenzar a comprender las misiones de las instituciones y su formación y cómo las universidades pueden integrarse a la luz de todo el tema de las diferentes actividades de las instituciones que debe manejar él habla un poco del tema de hay que pensar en productos y en procesos que esta mañana se hablaba un poco bajo la línea de la investigación no solamente quedarnos en el producto sino en el proceso general de la investigación y cómo a lo largo del proceso de la investigación podemos ver la calidad o la trayectoria de la investigación para medir la evaluación y la pertenencia de la misma y cómo el tema de la reputación y la excelencia terminan siendo esos sistemas de clasificación y clasificación que permean las instituciones y definen el comportamiento que llevan a todo el tema del isomorfismo institucional a la competencia a la productividad y a la eficiencia que finalmente las directivas y los gestores de las universidades deben responder a ello voy a ir un poquito más rápido de ahí entonces nos nace el tema de generar una estrategia de conocer todos los proyectos internacionales de métricas responsables ustedes los pueden encontrar en la página web de ASCUN y construir una cátedra internacional de métricas responsables con una comisión con personas de ciencias de la información que podamos recoger datos y reflexionar a la luz del contexto colombiano con base a eso pues la pregunta que nos hicimos es ¿qué condiciones se deben generar de la política de ciencia tecnología e innovación para el fomento de métricas responsables que motiven tanto la generación de nuevo conocimiento como la toma de decisiones para atender los retos sociales económicos culturales y alimentares del país y esta pregunta lleva acompañándonos año y medio con comisiones mensuales tratando de entender la información que en el país se entiende en términos de construir un documento de política pública que pueda tenerlo este documento está en un drive abierto al público el que quiera colocar retroalimentaciones lo ha ido colocando y hemos ido teniendo reuniones con diferentes asociaciones por disciplinas las asociaciones de física de artes y humanidades de ciencias sociales para comprender cuál es su perspectiva del mecanismo de evaluación luego hemos tenido también un documento en un drive con una herramienta que se pregunta diseñar unas recomendaciones de política y una herramienta que apoyen a los procesos de evaluación que permita a los actores del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación implementar métricas responsables para la toma de decisiones institucionales y generar una relación con el entorno socioeconómico impacto pertenencia y liderazgo para ello pues la comisión ha venido trabajando en identificar esas expectativas en las principales problemáticas en la recuperación de aprendizajes y pues hemos venido trabajando con diferentes grupos estos son los problemas que hemos identificado en este año de trabajo desconexión de indicadores con la realidad del país desconocimiento de alternativas y propuestas para generar modelos responsables estandarización de modelos de evaluación que desconocen asimetrías institucionales disciplinarias y regionales de legitimización de la evaluación de la investigación como proceso de medición desarticulación entre los actores del sistema nacional de ciencia y tecnología esquemas de incentivos y reconocimientos económicos centrados en individuos intereses económicos de actores externos como responsables de la definición de modelos de evaluación inexistencia de una política pública de ciencia tecnología e innovación y poca asignación de recursos para su desarrollo definición de métricas cuantitativas centradas en medición de revistas que pierden la vista de calidad de investigación falta de espacios abiertos para la discusión entre actores que permitan la construcción consensuada el esquema de incentivos genera riesgos morales en el comportamiento de individuos y de las instituciones y sostenibilidad resistencia al cambio en ciertos actores del sistema lo cual disminuye la posibilidad de exploración esto digamos que fueron las problemáticas encontradas con las diferentes comisiones y lo que hemos hecho es construir estos borradores y socializarlos y tenemos un gran reto voy a pasar más rapidito para poderlo tener es cómo crear esa cultura a la luz del concepto de métricas responsables cómo podemos crear una cultura de trabajo saludable para los investigadores cómo podemos promover la integridad de la investigación cómo pasar de un conocimiento cerrado a un abierto y cómo integrar los principios de igualdad diversidad e inclusión en toda la comunidad investigadora para ello nuestro proyecto busca mirar las variables de métricas responsables métricas robustas selección colectiva parte de un sistema buenas prácticas adopción al contexto comparación responsable mejora del sistema y diversidad inspirados en el proyecto ROR de Metric TIE de James Wisdom en Inglaterra en el métrica de INERS de SCOPE y en las de DORA hemos venido construyendo la herramienta que busca idear definir pilotear e implementar y evaluar bajo el contexto de las instituciones los modelos de métricas responsables la idea es ahora a finales de julio tenemos la reunión con los vicerectores de investigación pues que son los gestores tomadores de decisión de las políticas institucionales que nos permiten analizar cómo podemos articular ese policy brief como herramienta tanto en la conciencia de las instituciones pero también cómo puede implementarse estas herramientas de acuerdo a las misiones de las instituciones que puedan tener y este será el evento que tendremos siguiendo en la búsqueda de convergencias luego vendrá un reto y es poder trabajar en el país en la búsqueda de incidencia de política pública del policy brief y de la herramienta que nos permita avanzar en ello muchas gracias a todos muchas gracias Alejandra le damos la palabra a Milton muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación para contarles para conversar en torno a una experiencia de evaluación de las que nos hablaba Juan en el marco del sistema de evaluación universitaria latinoamericana el CILEP y es un caso concreto en la universidad de la Salle la universidad de la Salle es una universidad privada en Colombia Colombia tiene un sistema de aseguramiento de la calidad público se llama CNA la misma sigla de otros países es un consejo un comité nacional de acreditación y ese consejo pues las universidades se presentan voluntariamente el sistema de aseguramiento en Colombia es voluntario es público pero las universidades también participan de otros ejercicios de evaluación internacional pues en el marco digamos de otros modelos yo diría que hoy en día los sistemas de aseguramiento de la calidad constituyen casi que una ciencia del aseguramiento hace poco una universidad muy prestigiosa de Colombia lanzó una maestría en aseguramiento de la calidad casi que hay todo un corpus digamos de conocimiento en torno a los sistemas de aseguramiento entonces como les decía la universidad de la Salle es una universidad privada confesional una universidad de 57 años de existencia comprometida con algunos principios para nosotros digamos fundamentales en la forma como entendemos nuestra relación con la sociedad en la formación integral digamos en eso coincidimos con muchas en un conocimiento que aporta la transformación social y productiva del país en la convicción de la necesidad de generar paz en un país como Colombia atormentado por un conflicto de más de 50 años pensando el tema del desarrollo rural convencidos de que no habrá paz en Colombia y creemos que en ninguna parte del mundo si no hay desarrollo rural integral y no habrá desarrollo rural si no hay una educación rural de calidad entonces digamos que hay unas convicciones que nos hermanan con la propuesta de Sileo ¿por qué razón entonces si somos una universidad privada acreditada por el sistema público colombiano ¿por qué razón trabajar con un modelo en el Sileo? ¿por qué digamos también comprometernos o co-comprometernos con Claxo en un modelo de esta naturaleza? por varias razones primero porque coincidimos ya lo decía Juan en que los procesos de aseguramiento tienen un carácter histórico y contextual así como hay trayectorias académicas de los investigadores las universidades también tenemos trayectorias diferenciales y ese trabajo en buscar saltos cualitativos institucionales en función de esos principios hay que reconocerlo de manera diferenciada histórica y contextual y ya pues Juan daba algún ejemplo digamos frente a algunas universidades algunas universidades en otros contextos geográficos dos porque la calidad es un deber de justicia social decía un funcionario de alguna administración pública en Bogotá que había tres tipos de calidad la mala calidad la buena calidad y no tener educación que sería la peor de todas es un drama terrible en América Latina pero ¿por qué tendemos que aceptar que hay una buena calidad y una mala calidad? la calidad es un deber de justicia social y si bien digamos es un concepto polisémico yo creo que hay un consenso respecto a algunas categorías que permiten identificar si hay una propuesta de calidad educativa y asegurar calidad educativa en lo público y en lo privado es un deber de justicia social y tercero la calidad es un derecho es un bien público mal haríamos en tener universidades exitosas en sociedades fracasadas universidades que se destacan por muy buenos resultados en sociedades que se están desmoronando que se están destruyendo ese sería digamos un gran fracaso de la educación a nivel mundial entonces ¿por qué también nos parece o por qué digamos nos hermanamos en esta iniciativa del Sileo? porque nos parece que es una propuesta de un modelo disruptivo en sistemas de aseguramiento que parte de un concepto de evaluación democrático participativo y corresponsable y aquí un poco más adelante me referiré a algunos elementos que explican mucho mejor pero el modelo de Sileo si bien tiene digamos unos criterios generales se construye colaborativamente asumiendo esa condición histórica y contextual de las instituciones de manera participativa y aquí hay un reto enorme porque a veces la participación en sistemas de aseguramiento suele ser muy de la encuesta la participación es la que los responsables o lo que los actores curriculares hacen a través de instrumentos como encuesta o encuestas de satisfacción institucionales pero como nos invita el modelo a pensar de manera mucho más participativa en los diseños en la evaluación en los análisis y corresponsable porque a veces también puede ser que los sistemas de aseguramiento plantean un esquema en el que un tercero llega a la universidad evalúa y emite un concepto claro eso genera digamos unas acciones por parte de la institución pero la corresponsabilidad estaría en todo el ejercicio desde el diseño mismo del ejercicio otro elemento porque tensiona los modelos internacionales tradicionales centrados en las perspectivas de medición cienciométrica aquí escuchamos una propuesta también alternativa disruptiva de medición responsable que privilegia ciertas miradas sobre la calidad pero tensiona quiere decir que no renuncia o no rechaza pero si tensiona para mostrar otras aristas otras dimensiones otras necesidades en esos sistemas de aseguramiento y porque enriquece una triada a mí me parece que es una triada poderosa de los sistemas de aseguramiento es una triada que mira los sistemas de aseguramiento por lo general miran capacidades por eso número de tal número de tal relación índices indicadores capacidad institucional y por eso digamos también es importante esos comparativos históricos que las evaluaciones de calidad tienen entonces un punto de la triada es capacidad otro punto es procesos que es cuáles son las dinámicas que se dan al interior de las instituciones y el tercero son resultados e impactos esa es una triada digamos común en los distintos sistemas de aseguramiento insisto a mí me parece que es una triada supremamente interesante y lo que hace el modelo de Sileo es enriquecer esa triada de capacidad proceso y resultado y entonces ya lo decía Juan voy a ir aquí un poco más rápido incorpora o hace énfasis le da mayor peso le da mayor visibilidad a ciertos aspectos como esa dimensión ética y de transparencia no que los otros sistemas no lo tengan sin duda sí pero ese accountability esa rendición de cuentas como organizaciones en la sociedad y para la sociedad toda la dimensión lo decía y Juan y Juan terminó con esto toda la dimensión ambiental y de sostenibilidad y vuelvo al tema de tener universidades exitosas en un mundo fracasado que sería una enorme tragedia entonces como los sistemas de aseguramiento los sistemas de evaluación de la calidad se toman en serio construimos indicadores construimos estrategias de evaluación respecto al compromiso que tenemos con esa dimensión de ecología integral o cuidado de la casa común si queremos ponerlo en un lenguaje pues digamos hablo de la universidad de la salle en un lenguaje más confesional tercero la dimensión de género y diversidades que digamos que durante el día de hoy en los distintos paneles lo hemos escuchado recurrentemente respecto a los procesos de evaluación de la ciencia y que deben ser muy explícitos muy directos muy evidentes en los ejercicios de evaluación de aseguramiento de la calidad y la dimensión de inclusión accesibilidad y discapacidad entonces esta incorporar esos elementos resaltarlos enriquece esa triada tradicional de capacidad proceso resultado producto evidencia da otras dimensiones da otras características enriquece la calidad en un sentido mucho más digamos mucho más amplio que los sistemas tradicionales de aseguramiento bien ¿cómo lo hacemos? y voy corriendo digamos que nosotros tenemos un modelo cíclico de aseguramiento que pasa por seis momentos que en la perspectiva del Sileu se reúnen en tres grandes fases una fase primera digamos de construcción colaborativa participativa y democrática del modelo mismo sobre la base digamos de una serie de indicadores o criterios que el Sileo tiene pero que también dialogan y se enriquecen y reciben la propia tradición que la universidad ha venido trabajando entonces hay una primera fase de configuración yo pensaba cuando estábamos trabajando y hay que decirlo no lo dije nosotros hicimos un primer ejercicio hace cinco años con Daniela para un programa de trabajo social y estamos volviendo a hacer el ejercicio con este mismo programa más otros programas posgraduales un doctorado y dos maestrías digamos pensando también una dimensión mucho más institucional entonces esta fase uno está orientada como les decía que pensaba en los modelos de evaluación de Stufelbin de evaluación del CIPP context input process product y esa evaluación de contexto digamos de comprender la dinámica inicial de cualquier ejercicio evaluativo está como en esa fase uno de la evaluación una fase dos que tiene una automirada una mirada interna todos los ejercicios de triangulación de análisis una fase en esa fase dos una fase que unas actividades que tienen que ver con obviamente el diálogo de pares con unos pares del sistema Sileo y una fase tres que viene con todos los impactos sobre el aseguramiento de la calidad resultados digamos de ese proceso de evaluación finalmente qué resultados hemos tenido sin duda para la universidad para los programas un fortalecimiento del sistema interno institucional de aseguramiento de la calidad con una perspectiva internacional creemos aquí esta mañana teníamos un panel tuvimos una discusión muy interesante porque se planteaba una dicotomía que para mí no existe entre la autonomía institucional y la globalización yo creo que esos conceptos hay que tensionarlos no excluirlos o no plantearlos como en polos opuestos una perspectiva internacional una perspectiva latinoamericana y caribeña que digamos son unos insumos de mirada que el Sileo trae a los sistemas de aseguramiento dos la posibilidad de diálogo con pares internacionales latinoamericanos y caribeños de amplio recorrido académico y evaluativo hermanados digamos en estas mismas perspectivas eso trae una riqueza pues enorme a los sistemas de aseguramiento un fortalecimiento de la corresponsabilidad en el aseguramiento de la calidad un espacio de formación docente que va pues enriqueciendo el concepto de calidad y que va formando el criterio del par eso también es muy interesante y es muy importante en la cultura institucional y la posibilidad y digamos que aquí nos sentimos pues muy complacidos de participar en la construcción de un nuevo modelo de un nuevo modelo disruptivo que dice cosas distintas que construye estrategias distintas que aporta de manera diferencial a digamos al gran espectro y termino con esto ya lo dije al gran espectro de los sistemas de aseguramiento de la calidad que hoy por hoy empiezan a configurarse como un gran campo de estudio como una gran práctica pero también infortunadamente en algunos escenarios como un gran mecanismo de mercado muchísimas gracias por su atención gracias Milton por último le damos la palabra a Daniela Perrota como comentarista del panel bueno muchas gracias a todos y a todas no voy a ser muy extensa porque se ha dicho muchísimo también deben seguir con alguna otra actividad es una tarea difícil la que tengo porque bueno han sido excelentes presentaciones pero por otro lado estoy atravesada por el propio hecho de haber participado del Sileu de lo que conforma y de un conjunto de discusiones que también compartimos como comunidad académica y como comunidad de militancia por mejora de los sistemas de evaluación en general y esto hay que decirlo porque estamos en esta mesa y está todo el foro discutiendo esto porque consideramos que es necesario evaluarnos que es necesario tener una accountability y ser responsables por las tareas de investigación de formación de extensión de vinculación que hacemos pero al mismo tiempo estamos incómodos con el capitalismo académico con el capitalismo cognitivo y por eso estamos tratando de transformar entonces es imposible no estar atravesado por todas esas historias más allá de lo que cada uno cada una investigue sea docente o haga otras tareas estamos atravesados por esta misma misión y este es un poco el punto de partida para comentar este pequeño espacio digo en lo que quiero plantear desde el donde porque el Sileu las experiencias que cada uno de ustedes mencionaron se fue la colega de Venezuela y me pidió que les deje un gran abrazo pero la estaban esperando en el grupo de trabajo de salud global que es muy importante en Claxo aparte debo decirlo el proceso de evaluación no es solamente un checklist que tenemos que completar las instituciones o los actores sino que la evaluación y por supuesto desde una perspectiva situada desde una perspectiva crítica se piensa incluso desde una perspectiva hegemónica se piensa para la mejora el problema es que la mejora la calidad no es lo mismo para distintos actores y muchos seguramente han discutido toda esta mañana en el marco del FOLEC en el marco de los eventos anteriores y en el marco de los documentos sustantivos que se han presentado en esta conferencia como la declaración que se hizo respecto del FOLEC al final la última asamblea general de Claxo entonces discutir qué mejora es también lo que está moviendo lo que mueve a los centros de miembros de Venezuela lo que mueve a los colegas a ustedes de Colombia ustedes también de Colombia y a Juan y a Laura en el proceso de coordinación de esta estrategia y dicho esto creo que en la mesa se plantearon las dos formas o los dos grandes espacios o focos donde ejercemos esas miradas sobre la evaluación una sobre las instituciones de educación superior que es en lo que yo preferiría concentrarme en este pequeño momento en las instituciones porque estamos hablando ¿no? el Sileu y las experiencias que presentaron son procesos de evaluación institucional que se dan por programas por carreras el foco está puesto en un programa en la institución en general podemos tener evaluaciones de toda una universidad o bien en los actores o bien en los grupos digo esto más pensando todo el proceso del FOLEC y la discusión sobre los mecanismos instrumentos y medidas de evaluación casi no casi individual de la tarea de investigación pero donde eso nutre sobre todo o prioriza y jerarquiza una mirada sobre la evaluación institucional lo que ha pasado con la evaluación institucional en los últimos por lo menos 15 años casi 20 es que a medida que la evaluación de la actividad científica individual iba primando y se iba haciendo cada vez más sinuosa con más ribetes con más pliegues en torno de esas métricas que ustedes y todas ya han conocido eso también empezó a permear la evaluación institucional y quedó un poco presa de esas métricas de esos rankings y de esas formas de construcción pero las propuestas y voy a citar las palabras de Milton disruptivas transformadoras movilizadoras no lo dijiste pero tu presentación fue movilizadora son aquellas que tenemos que seguir que tenemos que crear y seguir insistiendo en el debate público por cómo queremos evaluarnos a nivel de instituciones y de actores y ahí tenemos una tarea muy difícil lo mencionaba Juan lo mencionaban las colegas lo mencionaban en Venezuela lo mencionaba Milton que es cómo vamos tendiendo esas estrategias transformadoras innovadoras radicales mientras convivimos con un proceso de y de esto me lo voy a dejar por el final de globalización de capitalismo académico cada vez más más cruendo entonces ahí tenemos que ser y eso es lo que contaban me cuesta mucho desprenderme del Sileu en términos de presentarlo pero creo que está el foco acá de la estrategia de Claxo con el Folec y el Sileu de ir articulando los niveles institucionales o de los actores con las reglas de juego nacionales porque tampoco podemos desconocer lo decían los colegas las colegas sobre todo de México las reglas de juego que también los estados colocan a la hora de definir prioridades para la universidad para la investigación para las diferentes actividades y misiones sustantivas de la universidad y los centros de producción de conocimiento y las reglas de juego internacionales reglas de juego bastante complicadas competitivas pero que y eso va a ser el final de la presentación aspiramos a cambiar desde redes como Claxo y la respuesta es colectiva entonces me parece que algunas de las cuestiones que se mencionaron en los paneles todos hablaron desde la posición de los actores y las actrices para crear estas transformaciones para generar los procesos reflexivos de evaluación para generar los instrumentos para generar el proceso de seguimiento las actividades de mejoras y que no quede como bien decía Juan en un lindo certificado usted ha pasado por aquí norma hizo o el sticker yo trabajé en el... antes de ser acá de dedicarme la investigación trabajé en una multinacional y a nosotros nos ponían si hacíamos bien las tareas un sticker ok que era un dedito para arriba entonces las universidades van coleccionando stickers ok que bueno el Sileo no apunta a hacer un sticker ok de usted ha pasado por aquí sino que algo muy interesante que está en la propia idea y misión tanto de Claxo como de las experiencias de evaluación desde la participación y la democratización que es y lo dijo Juan de otra manera pero lo voy a volver a decir parar la pelota de la burocratización de estos mecanismos y hacer contribuir no hacer porque si no queda muy impuesto reflexionar a los actores universitarios cuando se presentó el Sileo se empezó a armar hace mucho tiempo cuento una pequeña infidencia se presentó en el comité directivo de Claxo estaba Ana Barleta que es una colega a la que le entregamos un premio y recordaba las palabras de Pedro Croch Pedro Croch es un investigador latinoamericano argentino que ha contribuido mucho a los estudios de universidad y Ana Barleta recordaba una idea de Pedro de tener de como si la gestión las carreras los institutos de investigación los rectores los decanos tuvieran como una salita al lado de su oficina donde pudieran ir sentarse y discutir con otros los problemas y a partir de ahí generar otras transformaciones porque también en esto de la burocratización lo que ha sucedido con las experiencias y pienso las experiencias macro y nacionales de evaluación institucional o de acreditación de carreras es que la burocratización de los procesos lleva a que los actores aprendan las reglas de juego para dar bien en esas mediciones y por lo tanto no se genere lo que se busca con la evaluación que es los procesos de mejora en un conjunto de ítems a partir de la reflexión y por otro lado también muchos todos ustedes hablaron de la legitimación hay una deslegitimación entonces de los sistemas actuales cruentos competitivos complejos y una necesidad ya termino de legitimar otros procesos y eso solo se hace a partir de este trabajo colaborativo habría muchísimas cuestiones más que decir yo solo me quiero centrar en una mirada un poco más con distancia y desde arriba de no perder de vista que este momento este lanzamiento relanzamiento este trabajo del Sileu como lo es el trabajo del Folec permite resolver la tensión autonomía globalización yo no estuve en la mesa de la mañana pero me imagino hacia donde pudo haber sido pero creo que la autonomía de las universidades si bien hay toda una tendencia hacia desde diferentes procesos hacia un momento más heterónomo por presiones del mercado de los propios investigadores que también legitiman esas métricas pero la autonomía universitaria y la autonomía política de poder generar un proyecto alternativo se gana a partir de la conformación de redes regionales donde nos vamos apoyando mutuamente y construyendo estas iniciativas el Sileu solo es posible porque hay una institución que trabaja en red atrás de ese proceso porque es una institución que tiene un conjunto enorme de investigadores que lo están motorizando una conducción y un liderazgo claro en función de un conjunto de misiones porque la misión de la universidad se anida a la misión también en este caso de esta red que es Claxo y que tiene un conjunto de valores y principios sobre los cuales no va a claudicar y que tiene en primer lugar la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico latinoamericano fortalecer las ciencias sociales las humanidades y las artes a partir del nuevo estatuto y de poder contribuir a limitar a reducir las desigualdades incluyendo las desigualdades que se reproducen en los ámbitos académicos y en clave de mejorar y añadirlo con las cuestiones de sostenibilidad ya se me acabó el tiempo solo quiero decir que es un orgullo que Juan esté llevando adelante el Sileu que el Sileu esté trabajando con la Universidad de la Salle que Laura esté conduciendo este maravilloso proceso que es el FOLEC pero que es tarea de todos y todas porque si no esto no camina a ningún lado muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos y todas por sus participaciones ojalá tengamos más tiempo pero tenemos que cerrar medio abruptamente porque estamos un poco demorados así que bueno un aplauso para finalizar muchas gracias muchas gracias 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 gracias